En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib La cara de los joven del país Es el turro más pegado, what the fuck is this Si tu número es condado, neri, fuck, 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 fuck Ya tú, uh, sabe, uh, como, uh, sabe, uh Son a molo, body, what you doing, a body Ya la avisan a los ellos para que se preparen Hombre Porque a la calle pide salsa Compas, compas, comparsa Un poco viene, un poco más de la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza Ja, nico, 50 millones les alcanza Uh, antes he revido, cansta Uh, la promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba rap desde la panza En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib La cara de los homo en el país Es el turro más pegado, what the fuck is this Si tu número es condado, neri, fuck, fuck, fuck Quien más rapero que yo What, what, huh, huh, huh Que ahora todos tienen fama, quieren lana Te reúno, te chicama y unos besos de la mamá En la cima no hace frío, no drama Solo sé yo que me llaman y que dejo pa' mañana Ok Shake'em up, shake'em up, shake'em up, shake'em up Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana Ok Shake'em up, shake'em up, shake'em up Shake'em up, shake'em up, shake'em up Quien más rapero que yo En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib La cara de los homo en el país Es el turro más pegado, what the fuck is this Si tu número es condado, en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crib Oh no no baby Shake'em up, shake'em up, shake'em up, shake'em up A mover el culo, a mover el culo Shake it baby, shake it baby A mover el culo